El Instituto Nacional de Bellas Artes presenta El Hombre al Desnudo. Esta muestra busca profundizar en una lógica a la vez interpretativa, lúdica, sociológica y filosófica en las dimensiones y sentidos de la desnudez masculina en el arte. La exposición abarca más de dos siglos de creación hasta la fecha, comprende obras creadas en diversas técnicas y brinda la oportunidad al público mexicano de ver una cuidada selección de piezas de la mano de artistas como Picasso, Bourne-Jones, David Alfaro Siqueiros, Javier Mina, José Clemente Orozco, Gustave Morup, entre otros. La exposición confronta obras de diferentes épocas en torno a grandes temas que han forjado la representación del cuerpo masculino desde el origen clásico del planteamiento del desnudo hasta su constitución en objeto del deseo. La muestra era acompañada de un catálogo publicado por ediciones El Viso y distribuido internacionalmente en inglés y en español. Los autores participantes son Gaico Jebal, Javier Rey, Agustín Arteaga y Adolfo Mantilla. La exposición El Hombre al Desnudo es retomada en la exposición de Masculín Masculín exhibida en el Museo Orsay con una adaptación curatorial para su exhibición en México. De martes a domingo, de 10 a 17.30 horas en el Museo Nacional de Arte en el Centro Histórico. Para nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.